Los chicos, porque los chicos a veces tienen actitudes obsesivas con determinadas cosas. ¿Cómo diferenciar si esto es algo producto de la edad y de su propia evolución? ¿O si puede responder a un TOC más adelante? Bueno, los chicos pueden comenzar a padecer el TOC ya a los 4, 5, 6 años. ¿Ah, en serio? Sí, hay un TOC infantil. Prácticamente en el caso del varón, que es más frecuente en la mujer el TOC infantil, un tercio de los TOC se inician en la infancia. ¿Y cómo detectas un chico con TOC? Por ahí hacen largos rituales a la hora de dormir, que tienen que dejar las cosas acomodadas de determinada manera. O en el caso del colegio, escriben y borran tantas veces que hacen agujeros en los cuadernos. Esa es otra posibilidad. O repetir ciertos actos un cierto número de veces para quedarse tranquilos. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos? ¿Qué cosas no hacer para no incentivar la ansiedad en ellos? Bueno, en el caso del TOC, realmente hay que hacer un tratamiento psicológico y puede ser si es necesario complementado con fármacos específicos. ¿Qué actitudes de los padres pueden provocar trastornos de ansiedad después de los chicos? Bueno, no. Diferenciemos. Porque el TOC es la más neurobiológica y la más genética de todos los trastornos de ansiedad. Ah, es la más genética de todos. Sí, porque se sabe que hay circuitos que están funcionando mal, centros que están funcionando mal, desequilibrio en la neurotransmisión y todo eso puede ser visto por neuroimágenes. Inclusive las neuroimágenes funcionales que se hacen ahora del cerebro, que está funcionando y cómo se modifican. No solamente la medicación modifica, sino una buena psicoterapia cuando se alivian los síntomas modifica esas funcionalidades del cerebro. Pero después quiero que me dé algunos tips para papás y mamás que dicen, bueno, porque en el libro usted habla que la mayoría de los padres que tienen algún tipo de trastorno de ansiedad es muy probable que puedan transmitirle esto a sus hijos, ¿no es cierto? Bueno, pero no necesariamente, no es que porque tienen trastornos de ansiedad todos los hijos van a padecerlo. O sea, no es obligado. Incrementa la posibilidad. Pero por ahí uno tiene, hace cosas que no sabe. En vez de uno de cada diez, es uno de cada tres. Pero digo, por ahí hay cosas que uno puede evitar hacer que incentiven eso, ¿no? Ese rasgo en los chicos. Bueno, sí, en lo que hace a... hay toda una teoría que en principio es psicoanalítica, pero que tiene que ver con el desarrollo evolutivo, que es la teoría del apego, ¿no es cierto? Le voy a hacer una pausa acá. ¿Cómo es el apego infantil? Vamos, porque ahí hay todo un tema.